¡Ya están las máquinas! ¡La probó! ¡Largaron! 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 ¡Gabriel! Así es, así es, segunda, 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 final, segunda, finalísima, aquí en el último, último, último nocturno aquí en la ciudad de Justiniano Pose y bueno, ya están enmarcadas muchas las diferencias entre el primero, el segundo y el tercero. Así es, Gabriela, ahí vienen transitando la recta principal. ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! Lorenzo Tiberi viene, primero, segundo, Álvaro Ferreira, tercero, Galavizani. Los tres que vienen en la categoría promo menor de esta carrera que tenemos del nocturno de Justiniano Pose. Así es, promo menor, promo menor, marcando su presencia, por supuesto que sí, en este último nocturno, último nocturno. ¡Otra vuelta más que se cumple! ¡Lorenzo Tiberi que viene marcando la punta seguido de Álvaro Ferreira y Galavizani, Galavizani en el tercer puesto! Así es, Galavizani de la localidad de Correa. Así es, viene Lorenzo Tiberi en la segunda curva, buscando nuevamente la recta principal, sacándole diferencia, sacándole diferencia a Álvaro y a Galavizani. Nada se ha movido por el momento, todo sigue igual. Y otro belvidense, otro belvidense se va a llevar, me parece, la bandera cuadro. Así es, de esta finalísima de la 50 promenor. Ahí viene nuevamente en la segunda curva, buscando la recta principal para cumplir otra vuelta más de carrera y nada se ha movido por el momento. La pista está espectacular, está rapidísima, marcando unos tiempos espectaculares estos pilotos aquí en la ciudad de Justiniano Pose. Claro que sí, claro que sí, vienen transitando ya nuevamente para cumplir otra vuelta más de carrera en la final de finalísima de la categoría promo menor. Promo, 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 promo menor, finalísima, finalísima, finalísima. 10, 12 vueltas son de esta categoría, la final de la finalísima de la promo menor, viene liderando Lorenzo Tiberi, segundo, Álvaro Ferreira, tercero, Gala, 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 Galavizani. Sí, Gala quiere, quiere apoderarse de la segunda ubicación, quiere, le dice a la moto, quiere, mira cómo se está rimando, se está rimando, quiere quedarse con la segunda ubicación y acelera, y acelera nuevamente Gala Bizzani que viene en la tercera ubicación y se le acerca, se le acerca, estira el frenaje, qué bien que viene, viene prolijita, prolijita, quiere arrebatarle la segunda ubicación de Álvaro Ferreira. Lucha, 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 Gala por el segundo puesto. Y ahí va por adentro, Gala, va por adentro, le está poniendo acción a la lucha, le está poniendo acción a la pelea, Gala viene haciendo un carrerón porque el primero, cada vez más lejos, más a distancia le está sacando al segundo y al tercero. Así es el Belviense Lorenzo Tiberi, marcando por supuesto una amplia diferencia. Y el comisario marca las dos, última vuelta de competencia, y Gala que no le afloja, Gala quiere llegarse con la segunda ubicación, y acelera, 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 ahí van en la recta opuesta, qué quiere, ahí se lo arrebata, se lo arrebata, ahí le falta un cachitín Gabriel. Gala siempre presente, siempre presente, Injustiña no posee. Última vuelta de competencia, última vuelta de competencia, y Gala que no le afloja, no le afloja a Gala Bizzani, quiere apoderarse de la segunda ubicación, pero no llega, le falta un poquitito nomás, para llegar a manotearle la segunda ubicación. Y ahí va, qué pelea que hay, pero llene, ahí viene el primero a recibir la bandera cuadro, y le es Lorenzo Tiberi ganó. El belviense Lorenzo Tiberi. Lorenzo Tiberi se queda con el uno, Álvaro Ferreira con el número dos, y Gala Bizzani con el número tres. Así es, Belvil, Estación Calchín, y entonces también, 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 Correa presente, Injustiña no posee. Ya enseguidito nomás, se viene categoría 110, estándar menor, categoría 110, estándar menor, se viene ya para Calle de Boxes, para disputar la final de las finalísimas. Y ahí viene a recibir la bandera cuadro, se le es... Lorenzo Tiberi. Y la segunda ubicación, la bandera de Argentine. De Argentine para Álvaro, Álvarito Ferreira. Aplausos, señores, aplausos. Ellos son los ganadores de la categoría promo menor, Lorenzo Tiberi, Álvaro Ferreira.